la condesa le responde ante críticas sobre fotos en bikinis que se hizo virar villalona y pues defendimos verdad que ella pueda tomarse las fotos que ella quiera y publicarlas entonces las críticas todavía siguen y ella dice que a tantos temas por tratar que nos afectan a todos y la gente se hace viral por una imagen en la playa en donde sólo se ve algo natural en toda mujer cuando hablo de algún mal social ella dice y hago alguna denuncia no la hacen viral o cuando necesitamos reunir dinero para salvar a una persona posteó la condesa y bueno este tema lo tratan ayer los muchachos pero como saben es el caso en donde se le marcaba mucho lo que se habló ayer fue lo que se marcaba hoy en la respuesta de lo que dijo la condesa a ese público para que la gente entre en contexto bien ya que villalona no lo dice la respuesta que ella dio está válida porque independientemente de todo ella tiene razón cuando hay cosas que vale la pena el que hay es esa esa problemática esos comentarios ese auge del público no la hay en cosas vamos sin significante que no todo el mundo se da cuenta porque por ejemplo llevo una foto de ellos de cualquier persona yo lo que menos pienso en esa costa de lo que estaba enseñando se hace la gente como que le ha cautivado la gente lo que usted es el morbo la gente lo primero que ve lo primero que él hace es esa parte entonces realmente en su comentario para mí fue decente no fue nada fuera de lugar como ya dice algo es algo que toda mujer tiene ya está muy dotada de tenerlo realmente ella estaba dentro del agua entonces en el agua se hace resaltar más esa parte de mi barriga señor como yo siempre he dicho yo lo que ella dice hay cosas que valen más la pena estar hablándolo aquí como dicen cosas de verdad que valen la pena y no está hablando de lo que se le nota la producción tiene un error también que estamos echando la foto la producción tiene que ponerla completa pero ella también para mí claro el comentario de ella está claro y que ella pueda tomarse la foto así en traje de baño lo que a mí me lo que a mí realmente mezquilla es que ellos quieran poner ese tema como que algo grande o sea una mujer algo grande pero no algo que sí pero que quieran poner este tema por encima de temas realmente importante verdad hay un tema importante un muchacho allá la capital en una curva echando una carrera con un motor un motor a pagar cuando se arrancar le hicieron así boom se le trae uno nadie habla de eso está de la inseguridad desde el compromiso que tiene y las autoridades de que no permitir esa carrera y no y no tanto eso que han dejado que los jóvenes cojan eso como un deporte que ahora yo ahora son los esos los corredores que le están exigiendo no que tienen que hacer algo con nosotros ustedes están haciendo algo ilegal este uno de un país desde eso no un deporte atención a la carrera de la muerte el año que hay mucho accidente entonces el tipo se paró en una curva cuando fue a acelerar algo el motor y apagado se lo llevaron cuando frenó encontró con san pedro fue no por eso son temas importantes no te hablan de mí intentamos hay que estar disfrutando en una playa y hablamos ayer lo que sucede es que hay un grupo de personas que no aceptan que las mujeres tengan me la puedan tomarse su foto porque los comentarios que le dijeron que ya tiene que ponerse en su puesto a una mujer que se ve bien a sus 52 años oiga menos ella puede hacer paquete y que le dé para allá si tú no puedes hacer paquete no quiero que dijo eso quien lo dijo en la red de los comentarios pero que o sea hay hubo alguien importante que comentó pero puedo decirte que nosotros son usuarios de las redes pero hubo algo muy importante de las redes por ejemplo que como decimos aquí como dice que comentó que no han desayunado verdad y se meten a redes sociales como lo que tú no te hablan los de comentarios de gente oye eso eso no tiene importancia que ella no tiene que vivir loca por eso ahora si una fulana por ejemplo una gaby de sangre que yo sé que no les respondo le va a responder que le digan no porque tú está mal y tú que sale con el ombligo afuera cada rato amelia es lo mismo esa mujer hace lo mismo entonces estamos yo no entiendo que fue lo que lo fue tan grande que estamos en este país que la tienen que poner en lo mismo que hablamos ayer también de la materialista que se casó y le enteraron el hate le criticaron la boda le criticaron hasta las flores de la boda a la materialista lleva de eso son figuras tienen que aguantar son figuras si usted es una figura pública tiene que aguantar positivo y negativo ya tú sabes se pone lo que va de un tiro la cabeza tanto está los vagos que hay y mujeres vagas en su casa se comentan con su apia aquí y la casa y chateando me habla a mí de eso que comente lo que yo quiera si fuera si fuera antes de continuar si fuera un tema verdad como ella dice de lo que ya pone ok se puede criticar con lo negativo pero criticar a ella caigando y niño criticarla es criticarla ella puede hacer vikingo no pero eso es un hijo de ella son sobrinos a que con el sobrino son sobrinos de ella ella tiene tres ella tiene ella tiene tres hijas una de ellas es abogada también y se dedica a la música no pero de música de dj ella vio lo que dijo de tanto tema de trata de verdad social y veo lo que están criticando pero no critican a cierto hijo de cierto aquí también no yo también ha sido tito ahí fría como frey huevo un tutorial el contenido yo estoy casi casi en es como se levanta un godo la mañana yo yo lo mira eso yo no estoy pensando no no yo lo dije primero no 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 eso lo vamos a hacer todo el mundo yo tengo mi canal angelizar los blogs cuando me parezca con la cámara grabando grabando detrás no estoy diciendo que voy a empezar ese contenido para un canal que tengo desde como de mi día a día por ejemplo no te van subiendo con una cámara grabando que lo que la chelcha te va a ver lo bloquea hoy en el open yo no le subió contenido no voy yo me levanto como lo loco tú voy a empezar agua quiero y ah Gracias.